Hola, soy Guadalupe Morales y soy lectora Maek Aiky. Trabajo en el Politécnico de Shenzhen en China. Mis funciones principales como lectora consisten en coordinar los cursos de extensión universitaria en español. Mis funciones principales son enseñar español como lengua extranjera, que aquí es un requisito para los estudiantes de todas las carreras, y promover la cultura española, por ejemplo, a través de un festival de cine anual. Facilito los intercambios de estudiantes a universidades españolas, como por ejemplo la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Granada. Me da la posibilidad de contrastar las diferentes culturas, las diferentes formas de entender la educación y demás aspectos de la cultura. Una afectuosa saluda desde fe. Yo fui lector en la Universidad Mohamed V Agdal, en Rabat. Creo que hay que trabajar mucho para la enseñanza del español y ayuden en el campo de cultivo y en los alumnos estupendos. Y como profesora, pues estoy muy contenta de estar en Marruecos. En la Facultad de Filología, el español se imparte dentro de la Cátedra de Estudios Ibéricos, que cada año recibe alrededor de 90 nuevos alumnos. Nosotros formamos en la Universidad futuros filólogos, por lo tanto exige bastante de mi propia labor como profesora. Y creo que me gustaría seguir enseñando a hablantes no nativos español. Creo que tienen un perfil y unas características que vuelven muchas veces más estimulante incluso el ejercicio de la actividad docente. Me gustaría seguir con el camino de la lingüística aplicada y seguir dando clases, pero también me gustaría investigar y llegar a hacer algún día el doctorado. Actualmente soy profesora en el Instituto Cervantes de Budapest y creo que mucho se lo debo a mi experiencia como lectora, ya que creo que pude sacarle rendimiento y constituyó para mí una plataforma para desarrollarme personal y profesionalmente. Para mí ser lector maekaecid significa sumergirse de lleno en la vida del país de destino, porque estás constantemente en contacto con absolutamente todos los niveles de la sociedad. Os pongo unos ejemplos de Filipinas. En un mismo día puedo tener por la mañana una tutoría con un estudiante de nivel básico que tiene dificultades con los verbos y por la tarde tener que consultar archivos manuscritos en español del siglo XVII. También en un mismo día puedo tener que esquivar varios gallos de pelea por la mañana saliendo de mi casa, mientras que por la tarde puedo tener que acudir con mis mejores galas a una recepción en casa del embajador. Si pudiera volver al pasado, sí, repetiría. No me arrepiento en absoluto. La verdad es que el lectorado es una oportunidad que sucede una vez en la vida, es buena y hay que aprovecharla al máximo. Por mi parte también me siento responsable de dar el extra ante la confianza que han depositado en mí. Como experiencia es una experiencia increíble. Creo que no podría explicaros exactamente qué es lo que significa vivir en India. Porque parece mentira la expresión típica que suelen decir que India, si no la vives, si no la sientes, es muy difícil de explicar. Y es lo que me está pasando. Así que, en resumen, estoy aprendiendo muchísimo y además estoy teniendo una experiencia increíble. Gracias. 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 Gracias.